¡Segundos! ¡Afuera! ¡Primer round! Campanazo, tiempo de acción. Combate complementario dentro de la división Super Pluma. La vuelta al boxeo profesional tras la derrota de Ayrton Jiménez. El boxeador de los hornos, con pantalón oscuro, regresa a lo grande en un escenario exigente. Enfrente está el santafesino Alexis Gabriel Camejo, que tiene una muy buena victoria en su haber. Aquella por puntos sobre Alan Krenz. Triunfo conseguido en San Lorenzo, en la provincia santafesina. Para los seguidores de boxeo de primera, el más conocido es Ayrton Jiménez. En marzo de esta temporada cayó en la Lazio, como bien lo mencionabas, frente a Michael Magnesi. La única derrota que tiene Ayrton Jiménez. Exactamente, esa es la única caída del boxeador de los hornos, que prefiere bailotear en el inicio, peleando desde afuera. Con los hermanos a costa. En el rincón llegó el Fusca y Platense. Tiempo de distancia, maneja bien el andar del ring. Un boxeo pensante el de Ayrton Jiménez. Recordemos Silvana que en la temporada 2022, lo pudimos ver en Mar del Plata, venciendo por decisión técnica Lucas Montesino, tras ir a la lona. Y lo vimos ganar en el Casino Buenos Aires, ante Walter Gauchez, el pupilo de Zacarías. Esas fueron sus últimas tres presentaciones. En Mar del Plata, en el Casino, y en Italia. Buen cierre de mano izquierda con el cross. Le está dando masa la pelea Ayrton Jiménez. Veremos cuáles serán los atributos de Camejo. Está posicionado en el centro del ring. Acción a poco. Lo decía Silvana en la presentación del combate. Viene de un vuelo sin decisión. Ante Eduardo Paz. Seis victorias para Camejo. Una derrota, dos empates. Diecisiete victorias para Jiménez. Tiene más roces Jiménez. Dentro de su récord tiene valores de envergadura. A diferencia de Camejo. Buscando un buen cierre Ayrton Jiménez cuando suena la campana. Y ya tenemos acción. Ya estamos en este segundo capítulo. La primera diferencia fue para Ayrton Jiménez. Veremos cómo intenta achicar la distancia Camejo. Por lo pronto en forma brusca. Alto, 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 sin pegarse, sin pegarse. Vamos. Es poco prudente. Vox. Camejo. Se vino a pelearse, hermano. Vámonos, vámonos, vámonos. Que tiene un par de seguidores vementes, aguerridos en la manera de alentarlo a Camejo. Desde lo anímico. Pocas indicaciones boxísticas hasta el momento. Las indicaciones llegan desde el Rinsai, no desde el rincón. Para Camejo. Lo incomoda de cualquier forma Ayrton Jiménez. Está logrando el objetivo. Por lo pronto, Jiménez no cambia la tesitura. Mantiene el boxeo de espera. La única derrota de Camejo es frente a Martín Rocha. Nocaut seis. Anda por aquí Rocha. Lo busca Camejo. Al menos modificó la actitud en este asalto, Camejo. Busca la pelea con sus argumentos. Con sus habilidades. Y ahí intentó con la izquierda larga Alexis Camejo. Sin embargo, es más plástico Ayrton Jiménez. Es más elegante para meter las combinaciones el platense. Y sabe resolver en una baldosa también. No hace falta retirarse de la zona. Aunque le gusta caminar. En el duelo de aperturas, predomina el boxeo de Jiménez. Fue emotiva la pelea ante Montesino. Aquella que pudimos compartir con ustedes en el polideportivo de Mar del Plata. Porque tras caer Jiménez tuvo que esforzarse. Y mucho. Para quedarse con aquella victoria en decisión técnica. Así se va cerrando el segundo asalto. Guapea Camejo. Busca su momento a Ayrton Jiménez. El campanazo. Boxeadores a los rincones. Ya veremos si alguna cámara puede encontrar ese detalle. De hecho, hay vaselina. Por lo pronto, lo han cargado los hermanos Acosta. Ayrton Jiménez de vaselina. Cuando ya estamos en la tercera vuelta. Hoy desde el Luna Park. ¿Usted se pregunta qué son esos círculos que tiene en la España? Dígamelo, dígamelo. Se llaman ventosas. Es para... Se utiliza en la fisioterapia, los osteópatas, quiropraxia. Para descomprimir la tensión muscular. Es común en Ayrton Jiménez observar esos manchones en su espalda. Más se ven, más compresión de sangre. Arrancó bien Ayrton Jiménez esta tercera vuelta. No hace mella la presión que intenta Camejo. Avanza, Camejo no siempre lanza golpes. Camejo tiene 29 años. Y tiene un corto recorrido como rentado. Ayrton Jiménez tiene 24. Y está sumando su combate número 20 como boxeador profesional. Son buenas las combinaciones de Ayrton. Que carece de potencia. Pero que muestra su calidad para llegar a destino. Se expresa a fondo con la izquierda, Jiménez. No es un shot tibio. Bloquea bien Ayrton Jiménez. Camejo tiene una propuesta más física. Y de hecho desde la esquina le piden el ritmo. Pero esa presión que presentó en el inicio del combate. Lentamente se fue apagando. Más aún con los aciertos de Ayrton Jiménez. Se está yendo el tercer capítulo en el Luna Park. Son ramalazos por momentos los de Camejo. Mal parado, se fue al piso. Correcto el árbitro. En la vuelta de Jiménez tras perder en Italia. Ante Michael Magnesi. Perdió claramente en aquella oportunidad. Pelea a dos se fue. Y perdió claramente en forma amplia. El hombre de los hornos en aquella oportunidad. Uno de los jurados fue el doctor Gorini. Combate fiscalizado por el Consejo Mundial de Boxeo aquel en Italia. El juez. Lo tenemos sentado frente a nosotros. Mueve la izquierda Ayrton Jiménez. que no ha perdido el buen estilo boxístico. Fue con la cabeza Camejo. Fue con la cabeza Camejo. Y lo cortó feo. Seguramente trabajará nuestro director. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. No hay motivos para continuar. No hay motivos para continuar. Uno desde acá entiende que fue un brutal cabezazo. Pero nos vamos a apoyar en el trabajo de nuestro director Angeli. Del equipo técnico. Del equipo de producción. A ver. Ahí está. Cabezazo. Clarísimo. ¿Cuándo sube? Clarísimo el cabezazo. Bueno. Pasa para allá. No me lo tapás. Y por el otro. Pasa para allá por favor. Voy a ver la repetición. Voy a ver la repetición. El árbitro va a utilizar la tecnología entonces. Le vamos a girar el monitor. Voy a ver la repetición por favor. Y hacemos silencio nosotros. Gracias. Muy bien. El árbitro acaba de ver la repetición y lo descalifica Alexis Camejo. Descalificado victoria de Ayrton Jiménez. Descalificación. Cabezazo artero por parte del Santa Fecino. No viene derecho Camejo con los fallos porque recordemos. Descalificación. Sin decisión en su última presentación en febrero de esta temporada frente a Eduardo Paz por golpear después de la campana. Es cierto. Y ahora una descalificación clara, justo. Descalificación. Fallo de la pelea. Ganador por descalificación en el cuarto asalto de la Plata Provincia de Buenos Aires. Ayrton Jiménez. La proclamación para Ayrton Jiménez. Victoria por descalificación en la cuarta vuelta. Triunfo número 17. Señoras, señores, tú me la siento. Cegos de primera.